La torta de ricota hermosa. Tarta de ricota hermosa que vamos a hacer. Muy rica con una masa de cacao. Bien, buena combineta. Sí, 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 muy buena combineta. Y dije, ¿la podés hacer con masa directamente sin cacao? Ahora te voy a dar bien las cantidades. Brenda, Brenda. Barbie te va a dar prenda. ¿Cómo estás? Barbie, las cantidades. Pero vamos a usar cacao porque queda muy, muy, muy bien. Vamos con la masa, ¿te parece? Vamos con la masa. Tenemos manteca pomada. Sí, señor. La sacamos hace un ratito. Igual con la temperatura del estudio, te digo que está, no está a temperatura ambiente, está fresca. Bueno, pero vamos a sacarla un ratito antes de la heladera. Vamos con azúcar, Marian. Sí. Y acá batimos bien a blanco, como se dice, hundiendo bien la manteca pomada junto con el azúcar. Y a esto le vamos a agregar un huevito. Así que le doy ahí a velocidad mínima ahora para no salpicar. Y ahí vamos aumentando la velocidad. Es una masa que vamos a hacer un fresado muy, muy sencillo, fácil de hacer, para que no te compliques y agregar un paso más, de llevar la masa a la heladera, poner el papel film. Es una masa que se hace rapidísimo. Lo resolvés al toque roque. Acá le doy velocidad máxima y ahí le vamos a agregar un huevito. Fíjate bien que ahí va cambiando el color de la manteca. Y le agregamos un huevo, Marian. Sí. Adentro. Mezclamos ahí el huevito. Una vez que mezclamos el huevo, paro, saco esto, porque ya no lo voy a utilizar más. En realidad sí, vamos a utilizarlo después para mezclar la ricota. Y a esto, Marian, ahora vamos a hacer, vamos a ponerle un poquito de ralladura de naranja o de limón. Yo a la masa le voy a poner naranja porque queda muy bien con el... Con el chocolate, ¿no? Con el cacao, exactamente. Cacao amargo vamos a usar. ¿Querés mezclarme el cacao junto con la harina? Sí, claro. Y agregarle a los secos un toquecito, como siempre decimos, un poquito de una pizca de sal que le queda muy bien. Bien. Siempre realza lo dulce. Ralladura entonces de naranja acá adentro. Muy bien. Y acá, Marian, lo que vamos a hacer es hacer una con el mismo bol, con este mismo bol. Eso, ahí está, perfecto. Mirá. Vamos a hacer. Ahí. Esto después se mezcla en todo, no pasa absolutamente nada. Hacemos una... Como si fuera un... Coroniti. Una corona, una fontana. Mezclamos, agarramos una espátula, todo el cremado acá adentro, la manteca, el azúcar, el huevo, la ralladura de naranja. Tomás, una pregunta desde mi más cierta ignorancia. Sí, señor. Sí, señor. ¿Queda parecida una masa de pepas? Sí, a veces se puede hacer con... Que el otro día las hizo Sil, ¿no? Hizo el mismo método. Claro, mezcló. O con mateca fría hizo. La frola, ¿no? También, una onda de la frola. Claro, la pasta frola. Exactamente. Ah, bien, bien. Exactamente. Mirá, lo que tenemos que hacer es esto. Es frotar hasta generar un arenado muy, muy sutil. ¿Ves que yo voy frotando? Ahí, ahí se va mezclando todo. Y ya agarrás un molde de 24. Lo tenemos. Que tengo por ahí, que está apenas, apenas enmantecado. Y lo que vas a hacer es, primero, obviamente, mezclar bien todo esto. Ahí. Parece tierra, pero no es tierra, ¿eh? No, no, no. Lo estamos haciendo... Hay una platita acá. ¿Eh? Hay una platita acá. Sí. Manteca, cacao. Sí, que es que repasemos la... Dale, repasemos cantidad de margen. Barbi, tenemos manteca pomada, 180 gramos, azúcar, 150 gramos, un huevo, harina, 4.0, 300 gramos, cacao amargo, 60 gramos y la ralladura en ar. Muy bien, gracias, Barbi. Cualquier duda, si no llegaste a notar algo, ya sabes, www.el9.com.ar. Ahí tenés la receta, o si no, también en el Instagram, QM y en bajo, se morre. Sí, suben toda la receta ahí. Todas, todas, todas. Todas, todas, todas. Con el ratito que termine el programa, ya están. Exactamente, y con el videíto también. Sí. Porque no puedes fallar. Yo acá voy juntando un poco de la harina. Fíjate que no te quede ningún vestigio de harina, Marian. Este método lo podés hacer. Es un método que se llama fresado, ¿sí? Lo podés hacer con manteca, con la manteca fría también. Inclusive lo podés hacer con procesadora. Y te queda un arenado también, pero es otro método. Claro. Es otra técnica. Esta me parece como más macanuda, más sencilla de hacer. Y más práctica. ¿Por qué? Porque esto directamente lo vamos a fonzar en este molde rizado de 24, pero puede ser un molde de tarta liso también. ¿Ves cómo se va formando la masa? Vos esperáte que no te quede ahí ningún vestigio de harina. Todo lo que parecía el cacao que no se mezclaba con la harina. Yo, cuando te dije al principio que podés prescindir del cacao, sí. Podés prescindir del cacao y hacerla directamente con la misma cantidad, incluyendo el cacao con harina común. Claro. ¿Eh? Harina 4 ceros. Harina 4 ceros. Le quedé por ahí un poquito de polvo de hornear. A veces le va bien también. Bien. El polvo de hornear. Ahí está. ¿Ves cómo el arenado está parejito? Entonces, cuando vos tenés todo esto ya hecho, venga para acá, vas a agarrar el molde y vas a pasar esta masa adentro del molde. Por eso me parece súper práctico para hacer esta técnica, que no requiere mucho, mucho, mucho tiempo. Ya tenés el horno precalentado porque lo que vamos a hacer para que la masa, la base, en realidad, porque no tiene tapa, te quede bien crocante, es precalentar el horno a 170 grados. Y lo que vamos a hacer, una vez que fonzamos la masa, es mezclarlo, obviamente, acá. Acá es, voy a ponerlo por acá, María, así ya voy poniendo todo. Lo que vamos a hacer es cocinar la masa, un blanqueo de masa. Bien. Un blanqueo de masa. Yo voy poniendo por acá y voy calculando. Ahí. Porque lo primero que vamos a hacer es ir... Cubrir la base. No, es irle a las paredes. Ah, al revés, vas primero a las paredes. Exactamente, ¿ves? Aprieto. Ahí. Claro, al tener manteca se va pegando. Se pega sola. Ahora, inclusive no hace falta... Yo le pongo un poco de manteca en el molde, de obsesivo que soy, pero con la misma cantidad de manteca que tiene, la masa se pega sola. Entonces, ¿ves? Vas ahí, haciendo los bordes. Y el relleno, te digo, si te pareció fácil la masa, el relleno es súper fácil. Entonces, vamos poniendo ahí, apretando. Ahí. Ahí, apretá ahí, que te quede parejito. Los ángulos también. Acá voy apretando un poquito. Y lo que vamos a hacer es, ahora, es sí, acercándose ahí al ángulo. Claro, tratando de darle el mismo grosor a todo, ¿no? Exactamente. Y vas apretando. Acá sí, apretá un poquito. Fijate que te quede más o menos pareja. Vamos a agarrar un poquito más por acá. Mirá, eso que me sobró, sí podés hacer galletitas también, podés hacer la parte de arriba si no le pones el higo. Pero como le vamos a poner fruta... La vas a dejar abierta, claro. Exactamente, la vamos a dejar abierta. Aprieto ahí, que te quede bien parejo. Mirá, te diría que te rinde para dos tartas, si querés. Yo creo que sí, yo creo que sí. Mirá, o dos tarteletas individuales sirve perfectamente. Acá apretá, ya tenés el horno precalentado, fíjate que te quede bien parejo. Ahí. Aprieta acá. Y esto lo vamos a llevar, que te quede bien parejito, lo vamos a llevar, Marian. Sí. El horno precalentado, 170 grados, aproximadamente entre 5 y 7 minutos. Le damos a una precocción a la masa. ¿Vos podrías mandarle todo el relleno? Che, dio para dos, en serio, Gonza, querido. Vos podrías tranquilamente mandarle el relleno acá. Pero siempre decimos que si, como hacemos a veces con la cheesecake, de mandar, hacer una precocción a la masa para que te quede más crocante aún, un blanqueo, un breve paso por el horno. Después de blanqueado, bajás el horno al mínimo porque el relleno se tiene que cocinar a horno bien bajito. Me voy a lavar un soquecito de las manos y el relleno es súper, súper pavote. Relleno con ricota, obviamente, queso crema. Esto va al horno, ¿180? 180. Bien, perfecto. Casi no me acordaba si era... Sí, a un horno medio, Marian. Después sí bajamos la temperatura, bajamos bien la temperatura. ¿Relleno? Recontra fácil. ¿Ricota? La mejor. Señor, la de nuestros amigos de Tregar, la ricota más rica del mercado. Todos los productos lácteos son de nuestros amigos de Tregar. Ricotas, quesos, queso crema, mozarella, queso duro, queso de rallar, leche, yogures, todo lo que usamos en Que Mañana es de nuestros amigos de Tregar. En su Instagram oficial los encontrás, arroba tregar ok, y en su web tregar.com.ar encontrás todos los valores nutricionales y el uso de cada producto. Gracias, Tregar. Muchas gracias. ¿Me casás en Cebúl, Marian? Sí, claro. Mirá, ricota. Ricota. Vos podrías hacer todo con ricota solo. Yo voy a mezclar, para que te quede un poco más cremosita, queso crema, que puede ser mascarpone también. Si encontrás un mascarpone en el supermercado, la misma cantidad de queso crema la reemplazás con mascarpone y le queda recontra bien. Ricota, todo a la misma temperatura, ricota, queso crema, azúcar, Marian, por acá, y vamos a mezclar un poquito esto para que se mezcle bien el azúcar con la ricota y el queso crema. Y una vez que tengo todo mezclado, le vamos a agregar dos huevos. Dos huevos y vos si querés, acá, ralladura de limón. Correcto, voy con Elia. Ralladura de limón. Acá se funde bien el azúcar y se mezcla bien el queso crema junto con la ricota. Fíjate que te queda bien ahí, bien fundidito y va cambiando también la textura de la ricota. Se va ablandando con el azúcar. Y la ralladura de limón le queda re bien. Le queda bárbaro. Si la ricota está un poco acuosa cuando la compras, viste que hay dos, una que es más esquita. Si tiene mucho líquido, drenala un poquitito, la ponés en un cernidor, en un colador, y le sacás el exceso de suero que tienes. O con un lienzo también, Juaní, si tenés uno que usás, un lienzo. Sí, claro, o un lienzo, o un lienzo. Uno, el colador lo usa más para cosas saladas y no lo lava. Con un lienzo viene bien. Pero eso, sin embargo, fíjate cómo está la ricota. Mezcla un poquito por acá y agregamos, Marian, dos huevos. Acá, entonces vamos a meter así de una. Dos huevitos. Ahí Gonza me trajo ya la masa blanqueada. Gracias, querido. Mezclo acá. Ahora sí, la función de la batidora terminó. Mándela acá. Que no quede nada. Y la llevamos. Sí, señor. Que no quede nada. Adentro. Para lavar. Esto lo retiramos. Y acá mismo, Marian, le vamos a colocar, que le queda muy bien, un poco de crema de leche. No la batí para que no se... Para no montarla. Para no montarla. Exactamente. Un poquito de crema de leche que le va a dar más cremosidad todavía a la preparación. Vamos con todo. Mezclo. Voy a ponerlo por acá. Espátula. Mirá qué rico. Ya esto es recontra tentador. Sí. Y acá le vamos a colocar un poco de jugo de limón con almidón de maíz. Ajá. Así lo vamos a mezclar. Todo. Vamos a ver un tenedorcito. Y acá mismo, con la masa que ya está blanqueada, se lo ponemos todo arriba. Ah, correcto. Esta que se salió. Sí, bajá la temperatura al horno, ponelo bien mínimo y lo vamos a cocinar. Esta tarta aproximadamente a temperatura mínima, media horita. Bien. Media horita. Juanita, tengo una consulta. ¿Esta receta funciona para una tartera? Digamos, ¿de qué tamaño más o menos? Buena pregunta, Barbie. 24 el molde de esta tarta, de este molde rizado. Si no, podés usar un molde de 26 también. Creo que si usás un molde de 26, te va a alcanzar, te va a dar paso. Sí, nos sobró, nos sobró. Nos sobró. O si no, haces dos moldes de 24. Ah, bueno. Esta es rizada, pero podés hacer molde de la tarta recta, ¿viste? La que usamos a veces, las cantitas. Y fonzando los bordes igual. O si no querés fonzar los bordes, haces la base sola, va bárbara también. Y podés usar el resto que te queda de masa para ponerle en la parte de arriba. Opcional, opcional. Y acá, Marían, vamos a ir mezclando. Adentro. Ay, eso. Estos pesan una barbaridad. Aparte de tenerlo con una sola mano para sacar... Sí, sí, es tremendo, es tremendo. Acá sacamos todo. Venga, venga, venga. Que no quede nada. Ahí no está para que quede nada. Utilizamos todo. Pero me encantan las tortas de ricota. Si bien esta no es de ricota sola, pero como te dije, la opción de ponerle la ricota sola puede ir tranquilamente. Claro. Y no le ponés el queso crema, no le ponés... Sí, la crema de leche yo te diría que la uses, porque le va a quedar... Siempre a un tarta de ricota, un poquito de crema de leche le queda... Le aporta, digamos. Exactamente. Ahí, desparramás aquí en los costaditos. Esto se va a inflar, obviamente, porque tiene esos dos huevos. Desparramálo bien. Vamos a bajarlo con otra espátula, otra espátulita ahí. Lo bajamos con una espátula para que no quede nada. Una de esas. Sí, una chiquita. Esa chiquita. Para bajar todo, no quede nada. Y esta ya mismo la llevamos al horno. Opcional. Acá decíamos de... Marían, los higos. Estamos en temporada, los higos duran muy poquito tiempo la temporada. Digo, qué linda que te quedó. Emparejás un toquecito ahí. Y la llevas al horno. Horno 160 grados, aproximadamente unos 30, 35 minutos. 150 grados es bajo el horno. Sí, bien bajo. Usalo al mínimo. Ahí está. Siempre decimos que si tu mínimo también es alto, uno conoce bien los hornos de su casa, siempre, si el mínimo es muy bajo, dale como si fueras a apagar el horno, dejarlo casi a fuego corona y lo cocinás tranquilo. Más vale que es un horno bajito. Si no lo abrís un gachita. Si no se te va a quemrajar mucho. Si no lo abrís, yo lo abro un poquitito. Sí, también. Puedes abrir un poquito la tapa del horno. Guarda las perillas que se te van ablandando. No, pero viste que hay algunos que tienen abajo como la parrilla. Exactamente. Bien. Exactamente. Mirá qué linda que queda, Marían. Divín. Y acá, opcional. ¿No te gustan? O te va un poco de presupuesto los higos. Duraznos, que estamos en temporada de fruta de carozo. Duraznos en gajos, ciruelas. Pelones. Peras, pelones, arándanos también. Frutos rojos va como piña esa combina. Frutos rojos también. Bueno, fruta de carozo que estamos en usar, que está bueno en temporada. Estamos en temporada y te queda espectacular. Pero bueno, los higos son ricos. Sí, tal cual. Bien lavados, obviamente. Y acá, nada, decorás. Vamos ahí. Yo ahí puse, lo hice en forma recta. Fijate que vaya el piquito para un lado. Nada, decorar un poco que viene bien y usar un poco de fruta también. Obviamente, si decoramos con fruta, la fruta se come. Claro. Como no responde. Y vamos poniendo. Vas poniendo, ves, tu cutuco, querés cortarme unos unos cuartos. Dale, ya. Ahí estamos. Venga, venga, venga. El higo me hace acordar mucho a la infancia del barrio y subirse a las higueras. Sí. Y arrasar con todo. Claro. Antes que los pájaros, viste, arrasen. Nosotros teníamos, mi abuelo tiene una casita del tigre, y había higuera, y había higo de tuna también. Claro. ¿Cómo es? Uy, riquísimos. Es como, son como los cactus esos de hoja gorda y pinchuda y sale el fruto, el higo, y lo tenés que sacar con cuidado porque te pinchás. Totalmente. Pero son riquísimos. Te voy a cortarte uno más, Mariana. Sí, claro. También los podríamos haber hecho, estoy pensando, Juanigo, con almíbar o algo así, y después se los agreás, ¿o no? Sí, puede ser. ¿Queda bien? Yo lo que no cocinaría es la fruta. Viste que a mí la fruta cocinada, el durán. No, no, toda la fruta de caruso, yo se la pondría así cruda. Te gusta fresca, digamos. Claro, y con un almíbar quedaría muy bien, quedaría muy bueno. Quedaría muy bueno a Barbie. Ahí aporta Barbie las recetas. Ahí, chicos. Esto es de mono uno nada más. Lo ponemos ahí y terminamos la receta. Divina, mirá cómo quedó. Espectacular, ¿verdad? La receta. A Gonza y a Agus que consiguieron ahí también. Ahí tenés una porción que sube. Tuve una porción que sube.